Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos por aquí, un día más de nuevo por mi canal. Como bien sabéis, estos días tienen que sacar el nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes, el capítulo 8, ya hace un mes que estamos esperándolo. Y hace rato han sacado oficialmente el capítulo subtitulado en español, así que vamos a reaccionar en él. Para los que muchos no sepáis de qué va Dragon Ball Heroes, tenéis otros vídeos en mi canal reaccionando a otros vídeos de Dragon Ball Heroes. Y ya os digo, es un anime promocional, que no es canon, obviamente. Aparecen personajes como Camber, como Hatsu, etcétera, etcétera, que son personajes que posiblemente nunca los veamos en Dragon Ball Super, que es la serie canon. Así que, bueno chicos, vamos allá, vamos a ver qué nos depara el nuevo capítulo de hoy. La verdad es que estoy bastante hypeado, porque el último acabó muy guay. Que iba a aparecer Kefla, Hid no podía contra los minibabies, no me acuerdo ahora de la raza, pero... Que un capítulo que quedó bastante guay, falto de algo, que supongo que será lo que veremos en este capítulo. Que por cierto, también os he hecho muchas veces, que próximamente, no sé si será en este capítulo o no, no lo he visto. Goku iba a dominar completamente el Ultra Instinto, porque se iba a ir a entrenar con Daishin Kansama. Así que veremos si es en este capítulo o no, no lo sé, no lo he visto. Así que, chicos, vamos para allá, que tengo un montón de ganas de verlo. Ya os digo, estoy esperando con muchas ganas el ver ya el capítulo oficialmente subtitulado de Dragon Ball Heroes. Así que, chicos, vamos para allá, tengo miedo, no sé vosotros, pero ya no hay marcha atrás. Let's go, bitches. Cuidado. Cuidado, cuidado. A todo esto, los que estéis viendo ahora mismo, chicos, seguramente estaré en directo, los que estéis viendo el capítulo ahora mismo, os dejaré el enlace también para ir a Twitch a verme, ¿vale? Que vamos a estar ahí haciendo cositas chingonas. Vale, es verdad, cambiaron el opening, el cual se veía en el Ultra Instinto, cuando acababa con Canber. Vale, aparecían los nuevos villanos también. Tengo un reafriado que hace una semana, pero me lo quito, ¿eh? Vale, el Zamas, el Zamas ahí, el Mechaz Zamas. Ahí está más. Este es Hatsu, en teoría el más fuerte de todos los villanos. En teoría. Veremos. He visto que se dice que este Hatsu está ahí ahí con Daishin Kansama, ¿eh? Pero a lo mejor me equivoco, no lo sé. Vale, acabó todo en que Kaba, Kaurifa, Kale y Hypnopodían, y aparecían Trunks y Vegetta como los salvadores del Averno. Así que veremos a ver qué hacen. ¿Recordáis que podía entrar por las heridas? Como he visto con Baby y con Vegetta, aunque sea una pequeña herida, puede entrar. Yo creo que... Yo creo que le rentaba más controlada al cuerpo de Heath, ¿eh? en todo caso el de G-Type super sugado con el Super Saiyan solo que rápido han cobrado ¡Gracias por ver! 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 Menos los capítulos te dejan con un hype Enorme y no te dejan En plan diciendo, joder, pues vaya asco de capítulo No, a menos te dan ahí un poquito Las ganas de continuar viendo la serie A mi sinceramente me gusta La serie de Dragon Ball Heroes, es lo que hay actualmente Y no nos vamos a quejar Así que nada más que ir chicos, de verdad, muchas gracias a todos por venir Un día más por aquí y nos veremos Próximamente de nuevo por aquí Chicos, así que, adiós adiós Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis Dejad un buen like si queréis más de Dragon Ball Heroes Hasta luego